Despertar con Vasco Lef Despertar su vaso de leche Crecer con Vasco Lef El Vasco Lef de siempre y mejor que nunca Para cuidar al mundo y cuidarte a vos Menos azúcar pero más rico el nuevo Vasco Lef Más divertido Despertar con Vasco Lef Despertar su vaso de leche Crecer con Vasco Lef